American Children perdida en un lugar castigados por la ambición de los líderes del mundo con sueños robados sin escuela y sin hogar pero ya no están tan solos A.N.I. es la verdad el reggae iluminará A.N.I. es la verdad el corazón y mente A.N.I. es la verdad de todos mis hermanos juntos seremos fuertes Escucha lo que digo A.N.I. 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 A.N.I. Niños de Centroamérica Niños de Suramérica Niños de Norteamérica Niños de Panamá Pagando por las calles con alambre en su mirar piezas de un juego infernal la economía mundial no la permitiremos más A.N.I. 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 Niños de América deben resistir porque Babilón se cae y no deben morir Niños de América deben resistir porque Babilón se cae y no deben morir Gracias por ver el video.